En Concordia, provincia de Entrevío, los funcionarios firmantes pertenecientes a la variedad de control ambiental, de la Dirección de Inspecciones, de la Subsecretaría de Fiscalización y Recomposición del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la noción, quienes proceden a realizar la fiscalización en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley 22.421. ¡Gracias!